¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en esta ocasión voy a mandar saludos a quienes comentaron en este video Así que bueno, pues empecemos Y bueno, la primera persona es una hermosa que siempre la veo aquí Y gracias es Edith Lema Jaramillo Hola hermosa, muchas bendiciones para ti también Gracias por siempre apoyarme También para otra hermosa que siempre, siempre, siempre está presente Y que le agradezco así con todo mi corazón Y un saludo para Carmen Gómez hasta Jaén España Muchas gracias hermosa, de verdad te lo agradezco así muchísimo Tú sabes que eres muy, muy especial para mí Y también para Alma Lara, una hermosa que también está aquí del canal Y que también pues le mando muchísimos saludos También para otra hermosa que siempre, siempre, siempre es un gusto leerla Siempre tiene así como que las palabras más bonitas Y ella es Sharon Valverde Hola Sharon, hermosa Gracias por siempre apoyarme Y me encanta leer tus comentarios, te lo he comentado Ya te he comentado, te he respondido Y de verdad, gracias Y también para Play Together con Niki Hola hermosa Play Together con Niki Un abrazo para ti también te veo Que siempre estás presente Y pues me da muchísimo gusto Y para otra hermosa que siempre, siempre, siempre está presente Es Adriana Urea Y bueno pues un abrazo hasta Colombia para ti Te mando un fuerte, fuerte abrazo Gracias, 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 gracias También para Carolina Crespo Hernández Hola Carolina Es otra hermosa que siempre, siempre está aquí Y de corazón te agradezco el apoyo Así que un abrazo hasta España Y también para Tian Yuthiel Meidana Hola Tian Un abrazo para ti Gracias, gracias por siempre estar presente También para Elvira Gles Que es otra hermosa que siempre está Todas, literal, todas las que están comentando Es porque siempre están presentes Y ay, o sea Cuando no comentan las extraño, de verdad Pero sí, un abrazo para ti Elvira Muchas gracias hermosa Te agradezco el apoyo También para mi coñiz Dino and Mono Vlogs Dino, hi Dino Gracias, gracias por siempre apoyarme Dino es mi cuñada Y siempre está presente Siempre está apoyándome Y ustedes van a decir Pues si es su cuñada, obvio No, no obvio Porque tengo mucha familia Y nadie me comenta Nadie me ve Y Dino sí Así que Thank you, thank you And thanks to the baby Hola Hi I'll visit you later But we'll play Barbies Sí, para la niña Y también para Carla Mercado Me dice Una pregunta ¿Tienes hijos o por qué tantos juguetes? Carla Porque me gustan Me gustan Si tan sencillo como eso Me gustan Una Lo he comentado muchas veces Pero te voy a contestar Solo porque comentaste en este video Los colecciono, sí Los compro para mí Tengo mi casita de Barbie Me gustan las miniaturas Soy una adulta coleccionista Pero también Se ha convertido en un negocio Y lo he comentado antes No todos los juguetes que yo compro Me quedo Podemos decir Por ejemplo De estos No sé Vamos a ver Si compro 10 juguetes A lo mejor 2, 3, 4 son para mí A lo mejor todos son para mí No sé Simplemente Pues soy coleccionista Pero también soy vendedora de juguetes Tengo una tienda en línea Y pues esa es otra manera Que es como que se han convertido En un trabajo para mí Entonces sí No todos los juguetes me los quedo Si no, imagínate Mi casa estaría llena Y bueno También para Martín Molina Hermoso Martín 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 Guapísimo Martín Gracias Gracias por siempre estar presente Gracias por apoyarme Tú sabes que eres muy muy especial Para mí Y para este canal Gracias También para Charlotte Pardo Otra señora hermosa Que me llena el corazón Cada que la leo De verdad que sí Gracias Charlotte Te mando un fuerte abrazo También para la hermosísima Claudia Bruce Hola Claudia Bruce También para Valentina Campos Dice saludos Pues saludos para ti También para Andromeda Dice Primera Laurita Yes Pues por haber llegado Aquí está tu saludo Un abrazo Y también para las aventuras De hielo Dice Oli Pues Oli Oli para ti Te mando un fuerte abrazo Y pues eso son todas las personas Comentaron bien poquitos Pero fueron los ganones Como dicen Y bueno pues ahora vamos Con el segundo video Al que voy a mandarles saludos Y el segundo video Es el de Tour de Dollar Tree Para Halloween 2021 En este video Fui Me fui a una tienda De Del dólar Estuve ahí grabando Como que todas las cosas De Halloween Llegué a la casa Y grabé lo que compré Si quieren videos así Déjenme saber Yo sé Obviamente No mucho les gustó Porque no muchos lo vieron No muchos comentaron Pero Los que si lo vieron Si les gustó Déjenme saber Y yo lo voy a seguir haciendo Ustedes saben que Lo vean o no lo vean Si algo me gusta hacerlo Si algo me gusta Pues lo voy a seguir haciendo A mi obviamente me encanta Y me motiva El que a mucha gente le guste Pero Si a alguien no le gusta Lo que hago Pues no tienen que verlo Que les puedo decir Yo lo voy a seguir haciendo Si algo me gusta Lo voy a seguir haciendo Porque esto yo lo hago de corazón Yo comparto mi vida Y no puedo hacer algo Que pues que no sienta Entonces este Pues gracias a los que apoyan Lo que hago Todo lo que hago Y bueno Vamos con la primera persona Y la primera persona Es Charlotte Pardo Dice Ahorita que entretenido Y que genial Que los lleves a comprar Pues Que bueno que te haya gustado Que bueno que hayas disfrutado Del video Charlotte Te mando un abrazo Y también para la hermosísima Cintia Rojas Hola Cintia Un abrazo Y bueno de hecho Me comentó Que su hija Acaba de abrir Su propio canal Y dice Juegas de Youtube Sería tan amable De mandarle un saludo Apoyándola Un abrazo Hasta Argentina Hermosa para ti Para la pequeña Morena La de verdad Este Les agradezco Todo su apoyo Y no creas Que no vi tu comentario O bueno tu mensaje Claro que lo vi Y no respondí Porque luego de repente Me ocupo Leo Me ocupo Y ya no contesto Pero claro que si Aquí está Entonces este Si ahora ya tienes Tu canal Y pues te mando Mucha suerte Y muchos saluditos Y también para Emily Miller Hola Emily Dice Me encanta Como decoras Como me encanta Halloween Y me encanta Como decoras Cada año tu casa Me encanta tu vida De Halloween Bendiciones para ti Y un saludo Desde México Pues un saludo Hasta Acapulco México Para ti Emily Miller Te mando un abrazo Y pues que bueno Que te gusta Porque viene mucho De Halloween Vienen DIYs Vienen hauls Vienen a lo mejor Y das a tiendas Como por ejemplo En este video Que comentaste Y pues así Muchas cosas de Halloween Ya saben que me encanta Me fascina Y pues vamos con eso Así que que bueno Que lo disfrutes También para Adriana Urea Un abrazo Así que le encantaron Las cintas Y pues un beso Y un abrazo Y mucho mucho cariño Hasta Colombia También para La hermosísima Carmen Gómez Que como siempre Está presente Y pues se lo agradezco Muchísimo Así que un saludo De hasta España Y también para Otro saludo Para España Que es para Carolina Crespo Hernández Hermosa Muchas gracias Gracias por siempre Estar presente De verdad Que te agradezco Mucho tu apoyo Siempre te lo he dicho Y pues Obviamente Que para mi Hermosísima Cuñada Dino En Monoblogs Hi Dino Again Un abrazo Para ti Y también para Leslie Michelle Vega Colán Hola Un abrazo Dice que Había perdido su cuenta La acabo de encontrar Pues que bueno Que la encontraste Que bueno Que ya llegaste Que bueno Que estés aquí Y pues aquí está Tu saludo Llega hasta en el momento Justo eh También para Cecilia Guerra Si es mi evento Favorito Me encanta Halloween Me encanta Todo lo relacionado Con Halloween Así que pues Aquí estamos Listas para hacer Estos tipos de videos Un abrazo Cecilia Guerra También para Fortinojazo Pues muchas gracias Te mando un fuerte Fuerte abrazo También para Alejandra Mascorro Hola Alejandra Un beso para ti Para la nena Cuídense mucho Y pues espero que Que sigan acá en el canal Por siempre conmigo Porque de verdad Que siempre que los leo A veces yo digo No sé Como me seguirán viendo Cuando crezcan Porque yo digo que O no cuando crezcan Porque algunas de ustedes Ya son señoras ¿Verdad? Pero me refiero Como que pasaran El tiempo Y que tal que si el año pasado Estaré grabando Estarán aquí Espero que sí Pero bueno Un abrazo también Para Lola Klebot Klebot No estoy segura Como se pronuncia Pero un abrazo Para ti Te mando Muchos 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 Abrazos Dice Me encantan tus videos Me saludas Pues hermosa Aquí está tu saludo Te agradezco mucho El apoyo Así que pues aquí está Tu saludito Te mando un fuerte 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 abrazo Y pues esos son Todos los saludos De este video Y ahora Vámonos con Uno más Y este fue El de Manualidades de Halloween Familia Fantasma De Dollar Tree Así que vamos con Los saludos Para quienes comentaron En ese video Y la primera persona Es Erika Nieto Dice saludos Desde México Muy buena manualidad Muchas gracias Hermosa Que bueno que te gustó Y espero que te gusten Las que vienen Porque vienen Más manualidades De Halloween Así que te mando Un fuerte Fuerte abrazo Y también para la hermosísima Sharon Valverde Un abrazo a ti Hermosa Gracias Gracias por el apoyo Y pues ya sabes Ya sabes que Eres bien importante Aquí en este corazóncito También otra Que es súper importante Es mi hermosísima Carmen Gómez Que también siempre Está presente Así que pues Muchas gracias Te lo agradezco De corazón Y pues un abrazo Hasta España Otra vez Portero Otra vez En este video Y también para Lola Soto Un abrazo Un fuerte 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 abrazo Hasta España Me encanta Que hay mucha gente De España Ojalá que un día Yo pueda conocer España Sería genial Sería muy bonito Porque pues obviamente Que la gente de ahí Es como que Bien linda Me encantaría conocer Pero bueno Te mando un fuerte abrazo Lola Gracias 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 Y también para Axel Silvanian Axel ¿Cómo estás? Sabes que Axel Estaba pensando en hacer Videos de Halloween Pero con Silvanian Family No sé A lo mejor Alguna Alguna casita O manualidades Pequeñitas Así como Para los Silvanian Déjame saber Si te gustaría Creo que sí Porque te encantan Los Silvanian Obviamente eres Alex Silvanian Pero te mando Un fuerte fuerte abrazo Y pues muchas gracias Por el apoyo También para Jessy Rubí Dice Laurita Fuiste en mi infancia Hermosa Gracias Que bueno que fui de infancia Y que bueno que sigues aquí Espero que sigas por mucho tiempo Y bueno también Un abrazo Para la hermosísima Elvira Agles Dice Gracias Muy buena idea Ay hermosa Gracias Gracias a ti Espero que Te sirvan los Los videos Espero que Y si no te sirven de nada Pues por lo menos te diviertes Te mando un fuerte abrazo También para Dino Dino En Monoblogs Cuñiz Gracias Gracias por Siempre que ve algo Y dice mira Y me mando un video Y ideas Y cosas O algo que ve en la tienda Que me dice Mira esto O sea porque sabe Que algo que me pueda servir Para el canal Cosas de Barbie No sé Diferentes cosas que veo Cosas que me puedan interesar Me comenta Y pues Me sirve de mucho Dino Thank you Thank you so much Te lo agradezco muchísimo Y pues gracias Por siempre apoyarme Desde que empecé Dino está aquí En I love you I love you Dino Y también para Stephanie Hola Stephanie Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Te lo agradezco Y pues Aquí está Un abrazo Y un saludo Para ti Y pues ya Fueron todos Fueron muy poquitos Pero pues a la poquita gente Que comentó En esos tres videos Que muchos fueron los mismos Si notaron Muchos fueron los mismos Pero es gente Que siempre me apoya Sin importar Que tipo de video haga Están ahí para apoyarme Y eso yo De verdad De corazón Lo agradezco muchísimo Yo sé que no Todos los videos A lo mejor son Como les dije antes Como que De su interés O por decirlo así A lo mejor Como que Te gustan las barbies Pero no te gustan las manualidades O a lo mejor Te gustan las manualidades Pero no te gusta eso A lo mejor te gustan los holes Pero no te gustan los juguetes Sin embargo Hay gente que No importa que hagas aquí Porque están aquí Para apoyarme Están aquí porque No sé A lo mejor les alegro El día con mi voz Porque a veces A veces no salgo A veces ni siquiera Sale mi cara Mi sonrisa No sé Este Sale mi voz Y ya con eso A lo mejor les alegro el día Entonces este De verdad que Eso es bien bonito para mí Y pues espero poder Seguirlo haciendo Espero seguir Yo lo voy a seguir Echando ganas Pero espero seguir Este complaciéndolos Y pues que disfruten Que disfruten Yo más que nada Por eso lo hago Espero que Que sigan acá Y pues comenten Comenten los diferentes videos Porque de repente Ya saben que me pegan Lo que era Y se me ocurre grabar Videos de saludos Y pues Es Es mi manera De agradecerlas Los quiero Y hasta la próxima Bye 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 Bye